¡Sarams! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una súper, súper, súper noticia que ustedes han estado esperando hace muchísimo. Sí, creo que sí, más o menos como el año pasado. Yo saqué una promoción en esos ayeres cuando recién iba empezando el canal, que era el Latina Saram Box, en el cual yo les recomendaba algunos productos, pues desde esa vez a ustedes les encantó y desde que he empezado el canal siempre, siempre me han mandado mensajes, me han estado diciendo por todas partes de que vendas productos coreanos o me han estado diciendo, oye, consigue mi producto, yo te envío el dinero, quiero esto, todo, 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 todo sobre productos coreanos porque como ustedes saben, la belleza, los cosméticos, todo lo que es para el cuidado de la piel es súper, súper, súper famoso en Asia, especialmente en Corea. Es una de las industrias, creo yo, más, más desarrolladas. Yo vivo en Corea y mandar los productos hasta Latinoamérica es súper, súper, pues un poquito complicado, por así decirlo, también costoso. Por kilo te están cobrando 30 dólares solo de envío. Tengo que ver que todo sea seguro para que realmente la persona que esté invirtiendo su dinero, pues le lleguen los productos y todo. Entonces, este es un proyecto que he estado trabajando ya más de tres meses casi, que fue desde lo que lo ideé. Comencé a buscar los productos, comprar los productos, probarlos, que sea realmente pues para nuestras pieles, pieles latinas, para nuestras pieles, vaya. Y entonces, fue todo, todo, todo un proceso en el cual me involucré. Así que les presento el Latino Saramp Free en Skin Care Box. Un paquete especial, un box especial para el cuidado de la piel. De hecho, este proyecto lo pensé no solo para saramps mujeres, sino también para saramps hombres. Creo que mi piel está en súper buenas condiciones. Muy, muy, muy bonito. O sea, ya se me ha visto todo el acné que yo tenía como por aquí. Y digo, wow, o sea, realmente creo que esto funciona. Y ya es porque estoy usando todos estos productos que ahorita les voy a enseñar. Esta rutina la puedes hacer tanto en la mañana, al despertarte, como en la noche. Yo la estoy haciendo ahorita en la mañana cuando todavía no tengo nada de maquillaje. Entonces, les voy a enseñar cómo lo deben hacer. Creo que en Corea buscan siempre la perfección del cutis. O sea, que el cutis sea lo más parecido como a porcelana, como piel de bebé. Entonces, todos los productos que ellos utilizan es para esto. Y obviamente, la tina saramps Skin Care Box no es la excepción. Entonces, vamos a empezar primero. Ya que te retiraste el maquillaje o tienes la cara limpia, vamos a desear el jabón de carbón. Saramps, díganme si quieren que haga más rutinas de belleza o quieren que haga... Ya ves que hacen uno que me alisto mientras me maquillo. Yo no soy, pues, artista de maquillaje ni nada, pero a veces me da ganas como de echarnos un buen chisme por ahí. Entonces, se me antoja. Díganme nada más en los comentarios si quieren, pero bueno, yo lo hago así generalmente. Y no es abrasivo, es un producto muy, muy gentil, muy delicado con tu cutis. Entonces, lo que tienes que hacer primero es hacer como una espumita en las palmas de tus manos. Ahí como lo pueden ver. Y ya de ahí vas a dar ligeros masajes. Recuerda no ponerlo en la zona de los ojos, obviamente, si no quieres llorar. Y ya. Yo creo que, pues, no sé, con la cara siempre hay que ser delicados. Y ya. Este jabón también lo puedo usar en la piel. A veces si tienes un poquito de granitos o irritaciones en la piel, pues, de tu cuerpo, de tu hermoso cuerpo caribeño. También te lo puedes poner ahí, no hay ningún problema. Ahora, lo voy a enjuagar. Enjuaga varias veces. ¡Ay, Dios! Me estaba olvidando. Ahorita en Corea todas se ponen como banditas súper cute, súper kawaii. Y me voy a poner mi bandita. Esta me la compré en Etude House. Y se me hizo súper, súper kawaii. Me la voy a poner para que no me esté incomodando el cabello. Y está perfecta como para el maquillaje. Aquí, opa, aquí, opa. Yo tengo el cutis graso, el cutis mixto. Es graso en la zona T. Y ya está, lo puedo sentir completamente limpio. El segundo paso de lo que debes hacer es utilizar esto. Este producto, si tú vas a Corea, lo vas a ver en todas, todas las tiendas como de los más vendidos. Ha ganado los Korean Beauty Awards, que es de los más, más vendidos. Los que toda la gente está comprando porque son muy, muy buenos. Es de la marca COSRX, COSRX. Muy, muy buenos. Les digo, no me crean. Les voy a poner los links aquí abajo, donde pueden ver que youtubers coreanos los recomiendan. Esto lo que va a hacer es limpiar más a profundidad. Y también contiene líquidos que van a ayudar para que tu piel se proteja más contra cualquier posible acné, cualquier posible futura irritación que puedas tener. Para los que me siguen en Snapchat, ya les he enseñado cuánto puede limpiar. Simplemente aplícalo de forma suave. En todo tu rostro. Pero en verdad, esto es de mis productos favoritos, por así decirlo. Sí ha salido bastante suciedad y eso que no me ha puesto maquillaje. Voy a acercar la cámara. Está ahí. Ahora viene la parte de la mascarilla, que esta es muy, muy buena. Busqué una mascarilla que fuera con vitamina C. Porque ustedes saben que la vitamina C es muy, muy buena para dar como luminosidad, brillo y aclarar el tono de piel. Que es algo que en Corea también se busca mucho. Ahora, con esto no te voy a decir que te pones esto y de ser muy morena vas a pasar a ser blanca inmediatamente. Lo que se busca es dar un tono más brillante, más luminoso, aclarar algunas partes. Y la vitamina C es buenísima. Entonces, esta mascarilla es antioxidante. Mejora tu tono de piel. Vienen cinco. No van a venir una, o dos, o tres, o cuatro. Vienen cinco. Así que creo que es muy, muy bueno. No las van a encontrar en Latinoamérica. Obviamente todos se van a ver un poco graciosos. Pero, no importa. Porque esto lo vas a hacer en la comodidad de tu casa. O tal vez un día de niñas. Un día que estén todos a gusto. La mayoría de personas solo se pone la mascarilla y luego desecha el producto. Eso es lo que no debes hacer. Aquí todavía hay mucho producto. Esto lo aprendí de una youtuber coreana. Y desde ahí lo hago. No sé ustedes, Arams, pero si yo ya pagué por esto, pues quiero sacarle el mayor beneficio. Aquí está saliendo mucho más producto. Ustedes no lo pueden ver porque es transparente. No creo que se vea en la cámara. Pero si te acabas de bañar, te lo puedes poner en las piernas, en todas partes, mientras te secas el cabello. O mientras, no sé, te estás cambiando. Ahora, el tip número dos es que debes ponerte la mascarilla, no hasta que esté seca. De hecho, yo cometí ese error. Antes me la ponía y me la dejaba. Las indicaciones decían 10 minutos, 15 minutos. Y yo me la ponía, no sé, hasta las media hora, hasta que esté seca con un papel seco. Pero no, lo que debes hacer es quitártela en unos 10 a 15 minutos cuando todavía está húmeda. Porque así todavía está conservando sus propiedades. Así que ahorita los veo en unos 10 minutos con la magia del internet. Siento un poquito que se está comenzando a secar. Y es el tiempo perfecto para quitarmela. Das un ligero masaje. Y dejas que se seque un poco. Yo misma escogí este producto que leí en las recomendaciones. Entonces, todos los productos me los baso en, uno, mi uso personal. Dos, lo que ve en recomendaciones. En Corea hay muchas, muchas páginas web donde ponen rankings de los mejores productos que las mismas coreanas prueban, votan y eligen como ganadores. Entonces, yo cuando quiero comprar un maquillaje o quiero probar algún producto nuevo, me voy a estas páginas, elijo los productos mejor rankeados, los compro y los pruebo. Este es de la marca Skin Miso y es un producto especialmente para reparar esas zonas específicas en las cuales tienes problemas como acné, enrojecimiento, tal vez alguna cicatriz y no quieres que se contamine más o que se agrande. Y también quieres que pues desaparezca. Lo voy a poner como aquí, aquí. Yo tengo como algunas marquitas, como algunas cositas. Entonces, esto ya es un tratamiento focalizado, enfocado a las áreas que tú creas que tienes como algún, me yendo la cara, y que tienes problemas. Ahora me voy a dar ligeros toquecitos. Obviamente ya tus manos están limpias por todo lo que te has lavado. Para que el producto se termine de aplicar. Cuando el producto se seca, pero te da como una capita, esto es porque te protege contra el maquillaje. Entonces, primero te lo pones y ya de ahí puedes aplicar tu maquillaje, tu bloqueador, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ningún problema. El maquillaje no va a entrar y no va a irritar. El acné que tienes o los barritos, las espinillas, no sea grande. Si no, más bien que los protege, los cura y los desaparece. Como el quinto y último paso, Este producto, la verdad, es el favorito, es el favorito del señor Kim. Literalmente se usa todo. A los chicos que se afeitan diariamente y tienen la piel muy, muy sensible. Entonces, esta crema te ayuda muchísimo. Estos productos son para el cuidado de la piel. Los pueden usar tanto hombres como mujeres. La verdad, no tiene olor. Es otra cosa de las que me gustan. Porque al tener olor, tiene productos más químicos. Esto es vegano, cruelty free. O sea, no ha sido experimentado con animales. Así que no hay ningún problema. Entonces, esta te la vas a poner en las áreas que tú tienes un poquito de irritación. Yo me la voy a poner aquí porque ayer me depilé el bigote femenino. Y ya saben que las niñas a veces tenemos como el bigotín. Y se me hizo un poquito como rojito. Me salieron como un poquito de irritación. Pero yo les doy como un truco. Si ya te vas a dormir, aplícatelo en toda la cara. Que es lo que hago yo. Me dejo de llamar Latina Saram. Y al día siguiente, tu cutis no amanece como pompis de bebé. Estos son los pasos que debes de seguir. Estos productos son especiales para el cuidado de la piel. Para que tu piel esté perfecta. Como los coreanos que se especializan en eso. El precio original, como ustedes podrán ver. Y lo pueden averiguar por su propia cuenta. El precio original está en casi 100 dólares. Por así decirlo. Sí, como 99. Así rascándole. Así en dólares. Y más que les digo del envío. Que son 30 dólares solo de envío. Solo de envío. Serían como casi, casi 130. Casi 150 dólares. Logramos reducir y aplastar los precios. Entonces, el Latina Saram Korean Skin Care Box. Por 58.99 dólares más o menos. Te vas a llevar los 5 productos más todas las mascarillas. Ya las mascarillas serían casi como 10 productos. Incluye el envío internacional a cualquier parte del mundo. Gratis. Generalmente, de Corea a Latinoamérica se hace como de 2 a 3 semanas. No se desesperen. Sí llega. También les voy a pasar el correo aquí abajo. De atención al cliente. Para que ustedes no tengan ningún problema. Y sepan que una persona los va a atender. Que el producto va a llegar. Si ya vives por Europa. O vives más cerca como para Asia. El producto va a llegar mucho más rápido. Así si vives en Estados Unidos también. Pero para Latinoamérica, les digo. Tarde 2 a 3 semanas en un envío estándar. El cual está incluido en el paquete por 58.99 dólares. Yo creo que es muy bueno invertir en la piel. En tu cara, sobre todo. Ya que es la única que tienes. No te va a volver a salir otra. Por favor, les voy a pedir que abran aquí. Mi cajita de descripción. Que está el link donde ustedes pueden ir. Para adquirir el producto. La promoción y este paquete exclusivo. Del cuidado de la piel. Va a estar disponible por solamente 3 meses. O hasta que se agoten existencias. Pórrenle antes de los 3 meses. Para que puedan tener este paquete. El cual va con mi sello garantizado. Y aparte ustedes mismos. Han podido ver como me he estado mejorando la piel. La forma de pago es online. Puede ser de crédito, ahorro o débito. No hay ningún problema. Yo sé que muchos de ustedes dicen. Nalu, pero es que yo soy todavía menor de edad. O no tengo tarjeta. ¿Y cómo le hago? Por favor. Para México estoy abriendo depósitos directos en cuenta. Es decir, puedes ir a cualquier OXO a depositar. En esta oportunidad solamente lo estoy abriendo para México. Que es donde tengo facilidad. Para tener una cuenta yo. Y poder manejarla. La inversión que tienen que hacer en caso de México. Si es que quieren hacer un depósito así como físico. A un número de cuenta. Que también toda la información se las voy a dejar en el link de abajo. Así que deben checarlo. Todo es totalmente serio. Es un proceso seguro. Si no, no me atrevería yo a dar mi nombre. O a decirles algo. Este es el primer proyecto. Entonces, si sale bien. Podemos ir sacando más. Depende obviamente de lo que ustedes quieran. Incluso. O sea, y esto es como un volado que se echan a luz. Ustedes saben. Vale la pena soñar. Podría ser que luego sacáramos como unas. Algunos como cositas fashion. Ustedes saben que la moda en Corea está genial. Y hay cosas súper 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 padres. O hasta podríamos sacar luego un paquete de K-pop. O sacar, no sé. Cosas kawaii. No sé. Hay muchas, muchas, muchas cosas. Las posibilidades son enormes. Para ustedes deciden. Gracias por su apoyo. Por empujarme. De hecho, ustedes me empujaron a hacer este proyecto. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Ya saben. Síganme en todas mis redes sociales que aparecen aquí abajo. Se vienen videos súper súper buenos. No se los digo porque si se los cuento no me lo van a creer. Suscríbanse a mi canal. Latina Saram. Conmigo todo es diversión. Nunca hay pierde. Los veo el próximo video. Los quiero mucho. Muah. Añón. Ay, qué bonito. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Síganme en todas mis redes sociales. Sonido. No mi ****. No. 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 No.